En el dual, en el online, por favor. ¿Qué pasa ahí? Hablar y se enojan con vos. Bueno, yo realmente... Hablar y se enojan con vos. Esperen un rato, yo quiero hablar. Yo, por ejemplo, personalmente, no tengo nada contra nadie, pero como lo había dicho, escuché... No, baby, vos lo que seguramente tenés algo conmigo, pero no estás diciendo nada contigo. Bueno, y no sé, ¿por qué estás diciendo que sí? Espera, Ana, quiero hablar un ratito, baby. Quiero hablar un ratito. Pero, bueno, a mí lo que me pareció de Ara fue que Ara salió diciendo en su video... No, ¿saben lo que ya salió diciendo en su video? Le dijo a Freddy que ella no va a poder crecer si es que le tiene a él al lado. Y amiga, antes de entrar a este reality, vos ya sabías que ibas a tener un famoso que no cantaba. O sea, bancátela, eso nomás era. Perdón, Sebastián, ¿me escucha ahí o no? Te escucho, Quique, te escucho. Sí, Sebastián, ¿me resumís en unos segundos qué está pasando? ¿Qué pasó, por favor? No, eh... Porque esa vez del ensayo ella estaba súper, súper curiosa, estaba súper fuerte y ahora está súper buenita. ¿En serio? ¿Cómo? Sí, estaba súper alcalada. ¿Es falsa? No, no digo que es falsa, pero como que ahora parece que se asustó. Ah, mira. Porque ese día ella estaba... Me dejaron eso. Tengo que sacar a Freddy. O me siento en la mañana. Bueno, la verdad que cada quien, cada quien tiene derecho a opinar. Yo acabo de explicar exactamente todo lo que pasó, cómo pasó, cómo se dieron las cosas. Y bueno, cada quien tiene derecho a seguir teniendo su opinión, ¿verdad? Todo el mundo quiere ganar. No, no pasa eso. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Está perfecto. ¿Sabes qué pasa? No, pero tranquilo. O sea, tu opinión. Yo te digo que respeto tu opinión. Bueno, Sebas, haceme un breve resumen para entender, por favor. Silencio, silencio todos, por favor. Yo creo que sería bueno que te pongas a hablar también. Bueno, ¿puedes hablar de vos? O sea, hablás de vos también. Me pide Quique que haga un resumen. No, vos. Por favor, ahora, ya le sacaron a Freddy. Ah, perdón, perdón. ¿O qué más querés? Bueno, Quique. No, llegó acá el equipo de Nati y Fede. Nosotros estábamos en entrevista con este equipo. Y, nada, Fede viene a decir que lo de Ara, al pedir que Freddy ya no esté, fue un acto de egoísmo. Creo que la trató también como de basura. Acá Nati dijo, Nati dijo que Ara realmente se quemó. Egoísta. Y que se quemó con lo que hizo. No, yo no dije que Ara se quemó. Si Fede pedía cambio de participantes y iba a quemar, él no yo, dije. Y eso se traslada a Ara. No sé, yo ya cada uno se pone el saco. Pero vos pensás que ella se quemó con eso. No, no sé, pero para mí es una falta de egoísta. No, o sea, para mí es egoísta ella. Porque, como bueno, le vemos a Nahí y a Di Flores, sí. Es una pareja que, ¿por qué? Porque HDR no quiso estar. No, porque a Nahí le echó a HDR. Eso no es malo que a mí no me pareció. Bueno, la verdad es que yo no le eché a nadie. Pero le pediste que se vaya. Bueno, retomamos desde aquí nosotros. Ya sabemos qué pasó, al menos cuál fue el conflicto. Que sigue, obviamente, en el online con Sebastián, con Nati, con Ara. Que, bueno, un encontronazo ahí afuera justamente al bajar el escenario.